¡Háblate salado de porquería! No ganaste ni pirincho en el segundo sorteo ¡Causa! Ya son dos, ¿ah? Ni me chilles, animal, porque este 28 de octubre ¡Se viene el tercer sorteo! Ahora, un solo ganador miembro del canal Se va a llevar hasta 300 maracas ¡Causa! ¡300 maracas! ¿Cómo participas? Haciéndote miembro de este Tu humilde canal Desde Lucas Chinan, causa Con tan solamente un sol 50 Que en la actualidad no te alcanza ni para comprar limones Gracias a este gobierno de porquería Te puede llevar hasta 300 maracas, hermanos ¡300 maracas! Hazte un baño de florecimiento Ponte un enema de ruda Y vuélvete miembro de tu humilde canal Antes del 28 de octubre Para que puedas cambiar tu suerte Con el C-C-C-Cash La única referente efectivo del YouTube Perú Yo no solo te doy chita, te doy plata Esto es por la Sara Sus historias, no la mía Sino lo que ustedes ponen en los comentarios, tarado ¿Quieres dejar tu historia? Solo déjame en los comentarios Pero no inventes Suéltame la verdura de la verdura La tru de la tru Y como si la estuvieses contando por primera vez Así con harto detalles Y toda la hueva Ponte dramático, petarao Déjalo acá abajo en los comentarios Porque arrancamos Everton 1227 Que nombre de mierda nos dice En ese tiempo yo aún era chivolo De 14, 15 años Tu estaba con la paja en la mano El trébul de Caquetá Estaba lleno de ambulantes en ese tiempo Porque yo soy recontra, vejete Y mi viejita tenía un puesto de abarrote por ahí ¿Ves? Viejita trabajadora Un besito en el Hortensio pa' tu viejita La vainilla que yo Debía llevarle el almuerzo a mi viejita Luego de salir del colegio Pero ese día puta llegué a mi jato Me corrí la paja Almorcé Me puse a huevear un rato Me quedé jato después de la paja Se me pasó el tiempo Y a las 4 de la tarde me doy cuenta Que no la había llevado La comió a mi vieja, carajo Salgo de mi jata Pero cueteado A la altura del kilómetro 14 De la Tupac Amaru Embalado Llevándole el rancho a mi viejita Con chesu Todo zamaqueado Le iba a dar su arroco huevo Porque no teníamos más pescados Me subí a una custer En ese tiempo las combis Cobran más Carolina Y yo me había gastado Parte del pasaje Comprando por Nietzsche Picaosa Su suplemento del men La caira Puta madre La cuestión que ha quitado Es que la custería va recontra lento 12 kilómetros por hora Mejor iba caminando Y di tu que De tanto renegar No sé que de repente En el kilómetro 12 Me empieza a tronar la panza Yo normal Y que no pude decir Megatritis Porque soy de cono Llegamos al kilómetro 6 De Tahuantinsuyo Más o menos Más o menos No me acuerdo Y el estómago Empezó a tronar Pero Si me sentaba Te juro que Se me salía la fruta Y la piñata hermano Felizmente iba parado Pero la señora Que estaba sentada acá Al costado mío No solo sentía mi huevo Que se lo frotaba Acá en el hombro Sino también escuchaba Mi panza A tu panza Era Alejandro Toledo Caquitas Y tú Puta que Empieza a sudar frío Pero frío frío Y a sentir calor Parecía que la puta Cotter sabía Que me estaba cagando Y iba más lento Iba más lento Más lento Yo lo miraba Chofer asado Por el retrovisor Le decía Te voy a tirar Todo el menú de mi vieja En la cabeza Sorrachucha tu madre O no sé Si me cago encima Me voy a meter la mano A lompa Me voy a sacar mi caja Y te la voy a tirar Ahí en tu cacharro Peloso Sorrachucha tu madre Yo sufría Y no aguantaba más hermano Pero como buen soldado Llegué vivo A la portada Es donde está En el trap principal Del cuartel Del ejército Kilómetro 1 De la Tupac ¡Ah con Chesumare! Yo pienso Chego 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 En mi pensamiento Iba pensando Vení bien bajo Lo único que tengo que hacer Es pedirle china A mi vieja Puta para pagar el baño Voy corriendo con Chesumare Bajo del lompa Me cago Mientras hacía mi plan secreto Hasta que la custer dobla Y la mierda se para En el parque Del trabajador Por un maldito semáforo En todo el camino No respetan la mierda Te llevo tres viejas de encuentro Estás chambeando ya En radio el oxígeno Y ahora Choferso rechucha Tu madre Me vienes a parar En la luz roja ¿No imbécil? ¿Por qué? Porque me cago ¿No? Mano La custer está avanzado Y mi estómago Seguía haciendo Cambia la luz Se pone en verde El carro avanza Puta yo pensaba Llego, 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 llego Pero gaquita Si público presente Al uno todo Tengo que serle sincero La cabeza de la víbora Ya estaba asomándose Por mi cueva Coronando Yo lo único que pensaba Era métete pa' dentro Mierda Métete pa' dentro Pensaba, pensaba Y ajustaba Pensaba y ajustaba Métete pa' dentro Métete pa' dentro La pobre señora de la combi Que estaba al ras de mi huevo Estaba Ay hijito No lo sabe Tan fuerte Pero la altura De la estación de los bomberos Donde decía Baja primer mercado La zorra Chucha tu madre Me di cuenta que No iba a llegar No iba a llegar Por la hueva Yo grité Baja primer mercado Y empujando a la tía Pes Era chucha tu madre Empujando tía Quería bajar primero Me tiré del carro Pero fue el pie derecho Y ni siquiera paró La huevada Yo estaba pensando todavía Yo llego Porque los baños Que estaban por la zona Eran cerquita Al toque Me bajaba y cagaba Cuando salgo de la combi Y piso vereda ¿Tú crees que yo podía correr? No pe huevón Solo podía caminar Despacito Cualquier vibración De mi cuerpo Iba a hacer Salir todo El huevo Que tenía en el colon Hermano Yo terco En mi cabeza Seguía diciendo Llego 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 Me hice loco De un sagero ¿Qué hace el tío? Meto la cola Me meto al baño Con toda mi cola afuera No que ya se había salido Me encierro en uno de los baños Y no tenía papel La concha de su madre Me limpie con un poco De la parte de mi calzoncillo Que aún estaba limpio Sin manchar Y ya pelo tiran más al tacho Pero yo seguía Todo cagado hermano Todo cagado El caballero nomás A un lado de la dignidad Y me puse a buscar en el tacho A un trozo de papelito Que no tuviera mucha caca Y así me limpie Y me lavé Con el agua Del barril Del plástico azul Lleno de dengue Y si carbaro Se supe que falta Mandanzo Falte robar Si yo lo hago Y no tengo vergüenza Tú no tengas vergüenza Yo soy tu de ciudades fisiológicas Caquetas A salir del baño El tío que me atendía Me mira Me mira Me mira No me dice ni mierda Pero me miraba Y me miraba Que yo no sé si me miraba Porque se había dado cuenta Que no le había pagado Y me había zampado Nomás al baño O porque A pesar de haberme limpiado el culo Todavía Yo seguía apretando La mierda No lo sé Desde ese día Me quedó como una gran lección Una gran moraleja No le lleves tarde Su rancho a tu viejita Así tengas que correrte la paja Con el suplemento del pe En la caída Porque Diosito Castiga concha de su madre Concha su abuelo Pobrecito tu colon Pero no No sean pendejos Siempre que tengan que hacer Un encargo Y en especial Si le encargo Para su viejita Córranse la paja Después Ya llegando O después Agéndela para más tarde Si son chiboles Y no tienen ni pirincho Que hacer Pero nunca se corren la paja Pensando en su viejita Eso sí es de enfermos ¡Grande consejos hermano! ¡Grande consejos! Ahora nos describe Demetrio y Dandy Para contarnos su drama Yo por tomar dos días Seguido caquitas Y pensando Que Red Bull Me iba a parar Porque dice que te alas Me meto un Red Bull Causa Y me vino El verdadero derrame caca Siento que por detrás Mi tubería se voltea Y ya no solo Se me venía la vida Por al culo Causa Sino que también Por la boca Así que no sabía Si caer O vomitar Caquita cuando estaba Sentado así en el water Y estaba con canto Todavía dice el Nintendo Tiro un poquito Mis piernas Para atrás Para hacer un hueco Y atinarle Con mi buitre al hueco Y me buitre Mi huevo Caquitas Primate batería Era una verdadera Pileta humana Causa Y tú dirás Ya Tranquil Porque estás en tu jato Si te vienes así Te encuentro en tu jato Y de arriba No mal Nada Estaba en plena Me metí al baño Y de ahí Delante Todo lo desconocí Con mis últimas fuerzas Hermanos Y todo buitreado Porque estaba medio muerto Hay que decirlo Por eso tomé revuel Me puse a lavar Mi lompa Mi calzoncillo Las medias No Esa no la pude rescatar Está llena de caca Y salí palteado Con mi amigo Todo mi pantalón mojado Nos fuimos en el taxi Con la ventana abierta Porque volvemos a caca Caca y huica Sintiendo pena Por el taxista Ya que le dejé Medio húmedo El asiento Húmedo De caca Y de vergüenza Consejo de piraña Viejo Cuando tú te resaqueado Lo único que te puede meter Son hidratantes Métete agua Métete el suero O andate Y cómprate un Flutiflex Pero no la vas a gozar De meterte Un energizante Porque Tu estómago de lo que ya te he hecho mierda Se va a hacer una bomba de tiempo Y cuando digo bomba Es porque tarde o temprano Va a estallar esa cochina Imagínate que explote Y no estés en un baño Ha sido lechero hermano Así que tú Como eres lechero Vuelvete miembro De estas Tu sectas satánicas Del sol 50 Porque el 28 Al sorteo 300 lucas Para un solo ganador hermano ¿Dónde has visto esa huella? Nunca pido 28 de octubre Sorteo Pero hoy no todo es caca Peca También hoy ya tenemos Otro tipo de anécdotas Así que nos escribe Manu Jung Este es ese pero de los BTS Tamare Caquita Recién llevo aquí Pe Disculpa Pe Tamare Recién me entero Pe La huevada Es que yo también Me gané con una real muca Cuando salía de la San Marco Era el plan de día de la noche Y yo chapaba mi combi Pe En la fose En la puerta 1 Por el estadio Lo mangas No sabes Bueno Cuando eres la San Marco Siempre cachas en el estadio Es como la fiesta de cachimba Y para llegar ahí Siempre pasaba por el medio De la facultad de química Porque hay una salida Atrás Pe Que cortaba camino Que en realidad no cortaba Ni mierda Pero yo creía que cortaba camino Porque era cachimbo Ya Pe Caquitas Ese año Había un bloque cuadrado De cemento Que tapaba un desagüe Pe En medio de la facultad El bloque estaba recontra Desgastado Y sobresalía Y el hueco se notaba Ah Me olvidé de contarle Caquitas Si estás escribiendo Como te vas a olvidar de contarme Si todavía puedes editar Imbécil de mierda Esa parte de la universidad Era oscura Pero normal Tranqui Sentía que cortaba camino Pero en realidad no Pero esa noche La facultad Estaba vacía Música de terror Acá Johan Música de terror Yo sentía algo siniestro Se sentía algo siniestro En el aire Causa Y no era un pedo del profe Mientras caminaba tranqui Puta que veo Una forma misteriosa Una forma Jórrida Jorrenda Jotajotore En medio de la oscuridad Causa Justo encima De ese bloque de desagüe Estaba esa sombra misteriosa Per mano Freno en seco Porque me compó tu carro Que no se notaba bien Que chucha Eres asombra Era un cachorrito hermano Era un conejo perdido Era una rata Y de tu causa Era una rata Pero una rata del porte Y un perro Causa Así es lo caso No se que me paso Y en vez de correr Puta Me empecé a acercar Para ver mejor A ver esa rata Conchacho Madre Ah te pusiste en plan De actriz porno nueva A ver esa rata Caquita yo no podía creer Lo que veía Te juro Por la zara Por la zara Que era el tamaño De un bebé Esa huevada No sabía que mierda Era eso A más unos pasos más Y la bestia Voltea Y me chida en la cara En mi cacharro Pelado Causa Sentí la baba De rata Acá en mi cara Con sus ojos brillosos Me miraba Escuché su madre Y se me paró el culo Causa Así como Me dio un escalofrío Era una mucasa Y ni bien hicimos Contacto visual La mucasa Se empieza a cagar de risa Y se mete debajo Del bloque Y si confirmo Tu relato Como si fuese gelatina Comenzó a meterse Nunca había visto Algo así tan aqueroso Hasta que me caché Al peluquero del barrio No Avancé un poco más Y no sé por qué Yo andaba de cojudo ese día No sé Porque parecía protagonista Gringo De películas de terror Hermano Que va camino a su muerte Así caquita Así de imbécil Me puse ¿Qué será? Curiosidad No sé Me puse animal Y vi ya de cerca Como su cola De la rata Esa de mierda Se metía dentro De un desagüe Una cola gruesa Como chica reality Después de operación ¡Gruesa la cola! O sea que me quedé Tiesa Procesando un toque Y cuando estaba Por regresar Y darme la vuelta Para llegar a La puerta uno Puta que Dito que me envuelve El alma al cuerpo Y corrí Puta que Corrí por encima del bloque Hacia la salida oscura Estaba cerca Y corrí Corí Corí Y no miré atrás Caquita Seguía corriendo Ahí nomás también Ya dejé la carrera Dejé la universidad Y ahora me dedico A ser tiktoker Caquita Nunca olvidaré A la buca De la facultad de química Conchesubare Que cambió mi vida Radicalmente Yo pude ser ingeniero Químico hermano Y terminé Tiktoker A su primo Que fea fruna Yo que me dedico También a hacer tiktok De cuando en cuando Puta que fea mierda Huevón Esa rata desgraciada Es el nuevo sugerente La sumeo Rata conchadumare Linda Veritas 2021 Nos dice Caquitas Por la Sara Un día vi una rataza Blanca y lunática Grandota La la cosa Por la Sara si tenía un polo En la cabeza Caquitas Serás tú Huevón Así de fe Esa la rata Gracias mía Gracias Esto ocurrió Cuando pasaba por el pasadizo De mi casa Y en las escaleras Esta es a su rechuche Sumare de la rata Mi celular Marcaba a las 10 y 15 de la noche No había ni un alma En mi jato Estaba así Esa huevada Yo caminaba tranqui Por el pasadizo No me había dado cuenta Pero cuando paso Al costado de la rata Pendeja me quedaba mirando ¿Qué pasa conchadumare? Tienes queso Esa rata es porquería Como si fuese modelito Puta me enseñó Sus dientas Tenía una muelaza Que parecían Carillas de canje Huevón Carillas de canje Y mi miedo fue tanto Que me paralicé Así Parecía robotín Pero si no Cacho Pecaquitas Cuando recubro mi movilidad Recubro mi movilidad Abro la puerta de mi casa Y salí corriendo Y gritando Esa rata La rata El impacto De ver esa rata blanca Fue tan pendejo Que por la azar Recé Lloré Oré Saqué mi rosario Puta que me puse a rezar Así como si fuese Tía Samadora En octubre Mientras rezaba Cargaba elán del señor Los milagros Y me ponía Mi túnica morada Hermano Así asustada Al final La rata fugó No sé Al más allá Sería una rata penando Caquitas Y me dio miedo Volver a mi casa Igual tuve que volver Porque en mi barrio Feminicida Como mierda También corría peligro Afuera Tenía que volver Tenía que volver Cuando regresó a mi jato Ya no había nada Caquitas Y te juro Por la azar Que nunca más Volví a ver Una rata blanca Toda la rata Que me meto Son una rata A mi antes de sacar La guaracha Te tengo que decir Una frase Que decía Aquel poeta Conocido como Carlos Cacho No le tengas miedo A la rata Hasta que te sientes Encima de ella ¡Esto! Fue por la azar Sus historias Pez hermano Si quieres que siga Este formato De sus historias Mínimo este video Tiene que llegar A más o menos ¿Qué dicen? Los 500 likes 500 likes Regala 500 likes Y ya pey Yo te sigo dando Este formato Ya sabes Suelta tus historias Más pendejas Pero que sean verduras Pey Acá abajo En los comentarios Y ya pey Yo voy a elegir La más chévere Con la que reviente Me iba a decir Lo que me van a acabar Ya esa se elijo Y si te luces contándola Puedes salir en el próximo Por la azar Sus historias Ya pey Acaba esta huevada Ya pey Aplinea Vuelvete miembro De Sol 50 Pa que Johan Que está editando Esta huevada Nuestro nuevo editor Pueda comer algo Que no sea chancay Con mantequilla Y una jarra de ter Por favor Ayúdalo Y voy a cantar ¿Qué cosa? Voy a cantar Hasta que ya pey Porque no voy a parar Lo voy a torturar Hasta que ya pey Te necesita para vivir Mi editor quiere sonreír Sé que hay una esperanza Para él Te necesita Ya pey A conchetumare Suelta un mango No sea duracel Haz que el editor Traje otra cosa Que no sea pan solo Ya pey O sigo cantando Sigo Yo sigo Te necesita para vivir El editor quiere sonreír Se cae una esperanza Para él Te necesita Ya pey A picucha Tu madre Suelta un mango No sea duracel Haz que el editor Traje De una vez Ya Y ojalá Si ya viste Ya que ya pearon Ya corta el video No me ape También quiere sonreír El editor Quiere tomar algo Que no se ate Ya está Ya habrá ya peado Ojalá peca Porque de eso depende Tu sueldo Hermano No me ape No me ape No me ape